We got the munchies We got the munchies Y me los cai We got the munchies Con una baby que está más dura que el frey nunca libra No sé nada de ella, solo que es libra Con algo de hierba pa' fumar, loco Y más de una libra Maquillado que Maradona y que Ibra En esta mierda de juego del rayo soy el más duro Si yo me pongo pa' ti mi hermano no tiene futuro Suerte que estoy en lo mío, suerte que estoy en lo oscuro Soy como un kilo de la original, soy blanquito y puro Esto es uno por dinero, dos por dinero, tres por dinero Cuatro no te voy a mentir por dinero Como bajar los puntos, como petar un cajero Como putas ladrones, camellos, chulos, traqueteros Esto es uno por dinero, dos por dinero, tres por dinero, cuatro No te voy a mentir por dinero Están hablando mal de mí, yo que un par de culo Siempre estoy de fiesta cabrón, yo soy gaucho Y fumo, fumo y fumo Y más de uno le doy humo Y subo y subo No doy detalles, ni doy trucos Ni doy trucos Tú no eres malo, ni eres duro, ni eres duro Fumo, fumo, fumo Y más de uno le doy humo Y subo y subo No doy detalles, ni doy trucos Ni doy trucos Tú no eres malo, ni eres duro Ni eres duro Esto es uno por dinero, dos por dinero, tres por dinero Cuatro no te voy a mentir por dinero Como bajar los puntos, como petar un cajero Como putas ladrones, camellos, chulos, traqueteros Esto es uno por dinero, dos por dinero, tres por dinero Cuatro no te voy a mentir por dinero Como cuando vendes droga, cuando te chapeas el cuero Como putas ladrones, camellos, chulos, traqueteros Y ya no te voy a mentir por dinero